Bueno, quería contar una historia. La historia se llama No sé nada de nada. O solo sé que nada sé. Soy tan bueno que todo lo compro con cuidado, mirando etiquetas, neurótico y desquiciado. Etiqueto también a niños, hombres y ancianos. Este no está iluminado, espero no haberme contagiado. Soy tan espiritual, que ahora me da igual no acudir a diferentes eventos de orden social. El parloteo me abruma y el humo me desuma. Prefiero quedarme en casa escuchando música astral. Mucho mejor, ¿no? Qué banales salir de fiesta. Soy tan elevado, que solo veo yoguiti y jugo al que no compra vista y come como a mí me gustaría. De hecho, no me gusta a nadie. Qué bueno en verse tan pulcro y poco influenciable. Soy tan consciente que desconfío de la gente y los miro por encima, sean amigos o vecinos. Que sepan que he leído, meditado y aprendido que mi chakra se ha abierto y mi karma... Bien pulido. Pero me siento tan solo, ahora que soy experto. Maquillando mis miserias con un traje que llevo dentro y me pesa y me pica. Tengo tanto miedo a que descubran que en el fondo sigo siendo el mismo. Pedro. Que es cierto que he aprendido de los golpes del camino, más aprendiendo tanto el sabio como el mendigo. Esta vida va de esto y no quiero ser especial. Lo siento prima tía, amiga hermana. De verdad, mis juicios eran mis miedos tratando de ocultar, que en el fondo no sé. No sé nada de nada. 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 Pero ni puñetina idea, vaya. No sé nada de nada. No sé nada de nada. No sé nada de nada. Prefiero ser ignorante a ser especial. Tener amigos a tener la verdad. No he hecho de borrachia, incluso sin beber nada. Estar maquillando la soledad con... No, es que yo soy espiritual. Eres mi igual. Yo soy tu igual. Suelto la culpa y te amo por lo que das. Que somos la misma cosa. Estoy empezando a re... No. Estoy harto de etiquetas y de etiquetar. Yo soy más de amar. Ya me puedes tratar como te dé la gana. Cuesta tanto intentar ocultar tu realidad. Cuando el traje apesta lo tienes que limpiar. Y mostrar al mundo como eres en verdad. Y me amo. Y te amo, somos bondad. Estoy empezando a retomar mi muchedad. Ser pacientes. Pues aún tengo que ir a encontrar a esa fuente de amor. Que emana libertad y a ese niño. Que ya dejó de llorar y que no tiene miedo. Que está dispuesto a volar. Y al guerrero que vive en mí, que vivirá. Y a mis padres y hermanas con todo el amor que me da. Y me da igual. Sé que volveré a tropezar. Pero he muerto varias veces y he podido resucitar. Sé que puedo y lo voy a demostrar. Tanto gracias cada día a la tierra y al mar. Siento tanto haber escondido mi amor. Reprimido, encogido, con tanto dolor. Tengo tanto que repartir con este aspersor. Cierra el paraguas y abre el corazón. Dando gracias, así es como iba yo. Un saludo a los frenzos. Os regalo esta canción. Ya he vuelto, no sé si soy mejor. Solo sé que no sé nada más. Sé algo al menos y a mis padres. Por regalarme tanto amor. Por haber sido ejemplo de imperfecta perfección. Y a mis hermanas, por su entrega y su calor. Por haberme dado tanto cuando esperaba lo peor. Y a la vida y a los pájaros y al sol. Por regalarme esta experiencia tan perfecta de color. Con la música me siento trovador. Navegando entre las tibias, olvidando la razón. Me despido. Con un perdón, gracias, os amo. Hoy soy hijo pródigo. Regresando al interior. No sé nada de nada. No sé nada de nada. No sé nada de nada. Una puñetera idea, vaya. No sé nada de nada. 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 Pero ser ignorante a ser especial. Mucho amor, pa da nada. No sé nada de nada.